No lo sabe Pero Delante mía no, eh Espera, espera Delante mía no Ven aquí, ven aquí, por fin Joder, calvo Calvo asqueroso, déjennos en paz Carole, ven aquí, dame un beso, carole Delante de todos Que lo vean todos Volviste a ganar la loterina Ven aquí, ven aquí Cuidado, cuidado, no Me hago daño, eh, mucho, mucho daño Hombre, he ido a verte pelear Y me has ignorado Oye, oye, que no te he visto Uy, perdón, no le vi ¿Estás bien, papi? La señorita Ay, perdita Esta tía es gilipollas Eh, se pasa Eso de hacer esas cosas No, 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 no Que se lo voy a explicar Por pedazos de subnormal O sea, la payasa esta Que no, que no, que coño hace Tío, que me toca la polla Que una tía sea tan gilipollas Ni siquiera sé Qué coño le he hecho, tío Creo que es la ambulancia, ¿no? No Estoy aquí abajo El diablo, loco El día que estoy aquí Diablo, loco ¿A dónde va? ¿Pero a dónde va? Uy, perdón, no le vi Ojo de puta Con esto yo en bizcocho Ahora levanto un huevo de kilos Claro ¿No hay rima? A ver, espera Ahora me depiló el pochocho No sé O le tocó el chocho Pero... A ti no, eh Señor, no digas eso No, no, a ti no A ti no, a ti no Era rima ¿Qué pasa? Te parezco fea ¿No querrías tocármelo? ¿Cómo? No, no he dicho eso En ningún momento ¿Cómo? Enrique, ¿tú entiendes algo? Te he insultado Yo es que estoy teniendo Una mini embolia Ahora mismo Vale, ¿alguien más quiere hacerle una pregunta? La edad, la edad A ver si... El pene es guay ¿Cuánta edad tienes? 48 Ojo Ay, pues me la meto por el chocho Isabel, por Dios Coño, que me la deja huevo El pene es guay Por el culo de la antocha Pregúntale a ver cómo murió ¿Cómo moriste? De pajas Ay, deshidratación Esto tal